Yeah, Carolina Ross y Mr. J. Schell del Palabreo El amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero No buscaba enamorarme de tu mirada Pero ay Dios mío, me congelaste el alma Y sin darme cuenta te pensaba Te imaginaba abrazando mi alma Y mírame, te sueño por las noches Te busco en cada esquina Y vuelvo a la misma hora por un café Y mírame, regreso a la plaza Camino a mi casa Con la esperanza de verte otra vez Quizás nos volvamos a ver, no lo sabemos todavía Pero quiero que sepas que tú eres el amor de mi vida Siento que ese día, química es la que había Y ahora no puedo tenerte lo injusto que es la vida Dime qué pasó, no me haces caso, sabes que contigo me caso Me tienes loco viendo tus fotos, pensándome en lo de nosotros Tal vez perdimos el tiempo, quizás no va a ser el momento Y de todo lo bueno que yo te di, princesa, yo no me arrepiento Y hoy voy caminando por la calle Mirando a todos los días que aún nada me sale Y trato, pero hay muchos momentos inolvidables Perdona, en realidad no hay nadie que te guarde Y mírame, te sueño por las noches Te busco en cada esquina Y vuelvo a la misma hora por un café Y mírame, regreso a la plaza Camino a mi casa Con la esperanza de verte otra vez Y ya sé que algún día te volveré a ver Porque en esta vuelta yo no voy a perder Tú eres mi mujer y lo tienen que entender Que digan lo que digan o así siempre va a ser Porque eres mía, aunque en el Insta no me sigas Soy la contraseña de tu cora todavía Extraño cuando en mi pecho te quedabas dormida Y tú tienes que saber que eres el amor de mi vida Y hoy voy caminando por la calle Mirando a todos los días que aún nada me sale Y trato, pero hay muchos momentos inolvidables Perdona, en realidad no hay nadie que te guarde Y mírame, te sueño por las noches Te busco en cada esquina Y vuelvo a la misma hora por un café Y mírame, yeah Regreso a la plaza Camino a mi casa Con la esperanza de verte otra vez MC Productions Dimalohenio Able Didi Yes Sir Aja Yeah